Y la avanzada media ya se retrasó. Dicen que tú ya eres como el loco Valdés del rock. Yo tenía una banda precisamente con mi compadre Gil de Kinky. Yo, por ejemplo, siempre he sido muy fan de Café Tacuba, de Maldita Vecindad. ¿Por qué creen que no se murió nadie de los rockeros regios en el COVID? Todo estaría bien y serían una leyenda viviente si no fuera por el pinche Fermín. Subió el vidrio, brincha, mete el forro. ¡Táquelo, táquelo! ¿Tú qué crees que es lo que siente Diosito cuando te escucha cantar esas mafas? ¿Te tatuaste a Celso, piña? Claro, bueno. ¿En un lado y al otro lado a Maldón? Sí, es el sopiña, todo el mundo se cuadraba con él. ¿Por qué, cabrón? ¿Por qué se revivió el rap y el rock no? ¡Uy, malditos aniquiladores! ¡Pito para ustedes, pentejos de mierda! Oye, qué bonito clima tiene en el montagón. Es el más estable de toda la república porque siempre está de la chingada. Bueno, ya lo vieron, sí, la pinche leyenda viviente. Pato machete al volante con la Esculpia dorado. ¿Qué pasó, pinche cara de mi miembro? ¿Cómo estamos? Ay, cabrón, no mames. Tienes cara como de Zoe, cabrón. ¿Qué te va a andar gustando el escorpión y el pato? Oye, ¿qué sientes cuando te dicen leyenda viviente? ¿Lo recibe como un insulto o como una flor? No, no, qué chingón. Obviamente es una flor y viniendo de dulce más. No, no, no. Más. Yo me acuerdo, güey, cuando con tus moquitos llegaste. Señora, escorpión, quiero aprender a rapear. Te decíamos el patito, ¿te acuerdas? Cuacuá. El patito cuacuá. Y ahí vas, apenas estás aprendiendo a rapear. Apenas estamos, sí. Mi chingada madre, ¿para qué lo hacen así? Y vas de patras otra vez, compadre. Mi chingada madre, te digo, güey. Estacionamientos raros en Monterrey. No tiene nada de lógica, cabrón. ¿Para qué tiene doble sentido? Si aquí te vas a robar la madre. Me le voy a meter un rayón al cabo en mi carro. Ay, mero, eso. Para los que no están acostumbrados a música chingona, épica y cabrona, pues déjenme decirles que Pato Machete es una pinche leyenda del hip hop, del rock y del más sonidero nacional. Gracias, güey. Desde hace un chingo. ¿Hace cuánto empezaste a rapear? Empecé a rapear hace, pues, bueno, yo establezco como el a Pato Machete de 1995, más o menos. A Pato Machete. ¿Pero antes? Antes toqué mucho tiempo la batería, toqué el bajo también un tiempo y empecé a cantar también con otras bandas, pero hacía más onda rock, reggae, un poco, hasta Llanto Nuevo en algún momento hice. De todo un poco. Empecé a tocar muy morro, como a los 12, un poquito antes de los 11, 12 años. Y son bien pinches musicales, ¿no, güey? Todos los pinches regios, güey. Sí, me tocó una generación bien chingona, fíjate, y precisamente de toda esa generación, pues casi todos empezamos muy morros, por eso también los conocemos muy bien, precisamente el Gran Silencio, los Kinky, Inspector, mis compadres de Zurdo, incluso, pues, División, son mis compadres también y es una generación a lo mejor que la gente piensa que es un poco más joven, pero es de la misma camada, ¿no? Y también rucos, que no se hagan pendejos, ¿saben los de dicción? Pues ya tenemos un rato veteraneando. La llamada, este... Avanzada, le decían, la avanzada, reggae, totalmente. Ay, ahora resulta... Sí. Y la avanzada, reggae, ya se retrasó. La avanzada de edad. Los avanzados de edad, güey. Es correcto. Pero ahí sigue neceando, güey. Sí, la verdad es que sí, pues la mayoría de la raza sigue ahí de alguna manera u otra, y, bueno, trabajando, ¿no? Precisamente mis compadres de Inspector acaban de hacer una arena de México, por ejemplo. Jumbo está haciendo también gira de aniversario de 25 años. Los Kinky igual, pues, el Gran Silencio tiene 30 años también de carrera. Ahí estamos todavía... Deciendo colaboraciones. Dicen que tú ya eres como el loco Valdés del rock. Sí. De alguna manera, sí. Pásenle, señor Pato, para que rapee un ratito. Ya sé. No, sabes que sí tengo, gracias a muchas invitaciones, y aparte, bueno, yo trabajo con mucha raza, ¿no? Como me gustan muchos géneros, le entro prácticamente a cualquier cosa que me guste y con raza que me lata lo que están haciendo, ¿no? Entonces, he hecho, no sé, una canción con los Ravel Cats, por ejemplo, que a lo mejor nadie se esperaría. O cosas de repente, pues, que a lo mejor se salen de nuestra zona de confort, pero que me gusta precisamente experimentar. Y bueno, por el lado también de la cumbia, que también tengo mucho tiempo trabajándola, pues, también se presta para trabajar mucho ahí como con otra raza y con otras bandas. Tengo 15, 20 featurings de cumbia con otros artistas. Pero es que han combinado un chingo de género, ¿no? Sí. Hip-hop, el rap, el rock, la cumbia, todo va como de la mano, de alguna forma. Sí, originalmente el tema de Control Machete en un principio era un colectivo que queríamos hacer con muchos más amigos de la escena Monterrey, y finalmente ya nada más quedamos nosotros, pero... O sea, al principio eran un chingo, no nada más tres. Sí, de hecho también estaba contemplado, por ejemplo, Tony, Carlos, Gran Silencio, Leche y Chiva también. También, drogadictos. Estaba mi compadre Dud, que estaba en ese entonces en Zurdo. Eran varios MCs y la idea era hacer una especie de Wu-Tang Clan mexicano. Lo que queríamos era precisamente fusionar cumbia, el fara-fara, la música más regional, más mexicano, más latina, con el tema este del hip-hop y del rap. Pero no llegaban a los llamados y dijeron mejor tres y ya, a la chingada. De hecho fue un tema porque precisamente el colectivo nunca se logró como cuajar de esa manera, y precisamente Fermín y yo fuimos los que nos fuimos juntando y por eso ya nació después. ¿Por qué? En un principio era cabrón y después se convirtió ya en Control Machete. ¿Por qué pasa que les cuesta trabajo organizarse así para hacer otro... Es un desmario, güey. Acuerdo por ejemplo, hace un chingo, los Concord, ¿no? Que también querían los pinches rockeritos, fresas, querían juntarse, y nunca se cuajaban, güey, porque nunca se ponían de acuerdo. Es que es un tema, digo, pues tú sabes precisamente también el tema de la logística, de repente es complicado, y bueno, pues a veces juntarte y tal, la cosa de, bueno, el día a día de cada quien, de las familias, es complicado, pero bueno, siempre que con alguien empatas por ahí, buscas la manera y logran hacer las colaboraciones. Aparte, bueno, aquí nos tocó que también desde Morro, pues precisamente unos, teníamos una banda con otros y con otros, y fuimos ahí encontrando de repente el camino, ¿no? Yo tenía una banda precisamente con mi compadre Gil de Kinky, éramos vocalistas en una banda que se llamaba Pasto, antes de que tuviéramos Kinky y Control Machete respectivamente. ¿También era medio hip hoperona? Era más rockero, como muy parecido al tema de Fade No More, nos gustaba mucho, por ejemplo, también Rage Chagas de Machine, empezábamos a jugar mucho con la onda de la rapeada, ¿no? Y ya escuchábamos obviamente a mis compadres de Maxa Kings, por ejemplo, El Pecador, que es uno de los raperos más longevos de, pues de Latinoamérica, ¿no? Igual Cypress Hill, todas estas cosas también nos llegaban, y empezamos a mezclar un poquito ahí, pues las influencias y a desarrollar el sonido particular que tuvo Control, y que, bueno, que sigue conservando de alguna manera, ¿no? Porque es una, digamos, una escuela ya, ¿no? Ernesto, que le llamaban la avanzada regia, al mismo tiempo estaba como este rock en tu idioma, entonces los chilangos como que tenían, siento, mucha, mucha influencia sudamericana, y ustedes los regios tenían un chingo de influencia gringa. Sí, oiga. Y se desarrolló una mezcolanza, pero paralela. Claro, sí, fíjate que nosotros también, y hace poquito lo platicábamos, yo, por ejemplo, siempre he sido muy fan de Café Tacuba, de maldita vecindad, y precisamente el tema este de que buscaran trabajar las raíces, pero darle una nueva como posibilidad, fue siempre que algo que quisimos hacer, y que hasta la fecha respetamos y queremos mucho, ¿no? Entonces hay mucha afinidad también con ellos, y bueno, nos apoyaron muchísimo también desde un principio, ¿no? Nosotros por ahí nos quedábamos a dormir en casa de Miki cuando empezábamos a ir a hacer nuestros opininos allá, o nos quedábamos también con mi compadre Rocco, con Sax, que nos invitaron a dormir ahí con ellos, y bueno, pues con mucha raza que fuimos conociendo ahí en el camino, ¿no? Los Botellita también, un sinfín de amigos que fuimos haciendo, que eran precisamente nuestros héroes, raza con la que crecimos. ¿Pero que no había rivalidad chileando contra los Jors? No, no, para nada. La pinche, la banda era, o sea, el público era los pendejos que de repente hacían esa frenteada. Yo creo que sí, pues es que siempre ha gustado más el morbo y la pelea que esa cosa, ¿no? Pero en realidad siempre nos apoyaron muchísimo, ¿no? Bueno, al final usted estaba ahí chupando y drogándose juntos siempre. Pues sí, haciendo cosas, ¿no? Bueno, también las horchatas. Proponiendo, proponiendo, es correcto. El intercambio de fluidos, ¿no? Básicamente, por lo que se pasaba en la botella y así. Es correcto, el cigarro. Cheleros, exacto. Y allí siempre vienen las babas. Por eso sobrevivieron. ¿Por qué creen que no se murió nadie de los rockeros regios en el COVID? No, Colomé. ¡Ah! ¡Bum! ¡Punto para los vichos regios! ¡A huevo! ¡En exclusiva! ¡Los regios se intercambiaron babas! ¡Ahí se los dios cuerpos! Oye, ¿en qué momento te diste cuenta que te convertiste justamente en un pinte? De ser como parte de la bandota, parte del montón, porque era un chingo. De repente Control Machete se volvió como un grupo de culto que todo mundo lo recordaba en presente y en pasado, pero siempre era un referente. Sí, híjole, pues no sé. Yo creo que se fue dando, ¿no? A mí, ¿sabes qué me pasa? Que yo siento que fue ayer, ¿no? O sea, para mí no ha pasado tanto tiempo finalmente. Ya voy a cumplir treinta años de carrera también, ¿no? Tú lo vives, nunca has parado. Exacto, exacto. Ese es el tema, ¿no? Entonces, de repente la banda dice, no, oye, ¿y sigues haciendo música? ¿O qué estás haciendo ahora? Porque de repente la banda pierde el contacto, ¿no? Sí, sí. Uy, yo me acuerdo cuando cantabas, pichita. Claro, exacto. Y obviamente... ¿Y ahora qué estás haciendo? Yo creo que también cambia un poco la posibilidad en base a que estás con una transnacional de pronto y otras veces no. Y obvio, en ese sentido, pues va cambiando la posibilidad que tienes para llegar a la gente, ¿no? O como decíamos ahorita, la frecuencia con la que puedes llegar para con la gente. Pero pues nos quedamos con la idea de que las canciones finalmente ahí están, siguen vigentes, la gente la sigue procurando, la siguen poniendo en las fiestas, los fines de semana, en las carnes asadas, todas las semanas, en los juegos de fútbol, en los 15 años, en las bodas, ¿no? Las bandas las tocan, las tocamos nosotros en los eventos todavía. Entonces, pues de alguna manera ahí sigue el material y eso es lo que finalmente importa, ¿no? El poder hacer lo que nos gusta, vivir de ello y, bueno, que la gente siga conservando un lugar ahí en su corazón para nosotros es por lo más grande que nos ha pasado. Si tú te pones a pensar que todavía siguen deseando gente como el gran Chile Echio, gente como, a veces, los platilinos cuando les dan ganas de cambiar. Sí, totalmente, mis compadres, claro. De pinches jumbos, ahí siguen chingando la madre. O sea, todo estaría bien y serían una leyenda viviente si no fuera por el pinche Fermín. ¡No mames! ¡Puta madre! ¡Chingado! A ver, ¿sí crees que ese fue el pedo o no? Me dijiste que odiabas a Fermín, ¿no? El otro de México. Sí. El exclusivo. No, pero a ver, güey, o sea, contra el machete era uno de los más fuertes en ese momento. Sí. Y el que estaba como de punta de lanza y de repente a la mitad de la cúspide, a la verga. Sí. Como dice, este se suspende, se suspende contra el machete. ¿Qué pasó, cabrón? Pasó que, bueno, yo creo, pasó que nos agarró ahí como de repente la vuelta muy en corto y trabajamos muchísimo los primeros dos, tres años, ¿no? Que tuvimos, que el proyecto se convirtió en banda ya, como te decía ahorita, porque nos tuvimos que ir al DF precisamente, dejar pendiente acá la escuela y las comodidades a lo mejor que teníamos. ¿Cuántos años tenías? ¿Cuántos años tenías? La tranquilidad, 19. ¿Y qué estabas estudiando? Estaba estudiando, yo estudié dos años mercadotecnia primero y luego me cambié comunicación otros dos años, pero no terminé ninguna de las chaves. Estaba desempleado. Sí. Y bueno, y te digo que nos fuimos un año precisamente a empezar a tocar allá, pues alrededor de la capital, a hacer ruido con el nombre de la banda y a preparar precisamente el primer disco. Entonces sale el primer disco y bueno, agarramos una gira precisamente por toda Sudamérica. En la segunda gira nos fuimos con Molotov incluso hasta Europa y fue todo en dos, tres años. Entonces creo que ese fue un momento ahí que de repente a lo mejor nos agarró como mal parados. Pero le metieron todo, o sea, era de cero a cien vivir el pedo rockstar con todo lo que implica, con toda la chamba, las putizas, las fiestas, el desmadre, el alcohol, las viejas. O sea, sí era todo al mismo tiempo el remolino. Sí, de alguna manera sí. Más chambas sobre todo y desveladas, obviamente el extrañar casa y obviamente la fiesta, ¿no? Pero bueno, entre todo, de pronto no alcanzas como platicábamos y estando también tan morros, de pronto sí te puede llegar a jugar en contra. Vivieron años perro, ¿estás de acuerdo? Sí, totalmente. O sea, tres años perro era como ya 21 de carrera artística de que estuvieran con ese nivel de putiza. Sí, 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 totalmente. Aparte, era una época en la que precisamente habían oficinas de las disqueras en todos los países y llegabas, ibas bajando, por ejemplo, hasta llegar a Argentina, íbamos parando país en país y era hacer uno o dos días promoción, hacer de repente alguna presentación en algún lugar, como algún showcase, alguna presentación ya en algún festival de radio. Y estar viajando constantemente, ¿no? Como decíamos ahorita, amanecer ya en otro país y estar de arriba para abajo. El extrañar precisamente también casa y, bueno, la familia y tal. En ese momento, sobre todo, como decíamos ahorita, que estábamos terminando de crecer y de acomodarnos. Pero fue una posibilidad también maravillosa de crecimiento y aprendimos a conocer otras culturas y aprendimos también mucho de música y de arte en todo el trayecto que recorrimos, ¿no? Pues de la vida misma, ¿no? Oye, empezaron como, o sea, estaban en esa época todavía las pinches disqueras con todo, güey. Sí, totalmente. Y había baro. Y había, este, para echar desmadre y para, o sea... Sí, pero claramente también todo va en contra de, pues de la inversión, finalmente, ¿no? Ahorita, precisamente, después de... ¿Les cobraban al final? Sí, sí, finalmente, ahorita estamos adquiriendo ya números negros en la compañía. Ahorita estamos empezando a ganar porque se invirtió finalmente muchísimo dinero todo este tiempo. O sea, en el mes te decías, al final del mes, güey, ¿se gastaron tanto en chelas, tanto en whisky, tanto en perras, tanto así? Básicamente sí, no con esos detalles, pero sí. O sea, me estaba... Relaciones públicas. Acordándole, le platiqué todavía hace poquito que me encontré en uno de los estados de cuenta una limusina que pidió en uno de los últimos premios, que fuimos juntos, y se pagó el año pasado. ¡No mames! Sí, totalmente. ¡Qué cagado! Pero bueno, es lo que platicamos ahorita, también, finalmente, cuando hay una compañía así de grande, pues, nos ponían los panorámicos al lado del límite, ¿no? Que en ese entonces también estaba a full en cuanto a popularidad, ¿no? Y en cuanto a espacios y a medios. Entonces, pues, también una disquera te da mucha posibilidad al mismo tiempo. Es como toda una inversión. El tema es que muchas veces la raza no entiende que, finalmente, pues, es eso. Si alguien está invirtiendo en cualquier negocio, obviamente, pues, el resultado es para que ponga la lana o que ponga más capital, ya sea humano o como decíamos ahorita de dinero, ¿no? Pero, ¿a poco sigues con la misma disquera desde entonces? No, 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 finalmente fuimos también ahí cambiando. Trabajé mucho tiempo con ellos. Obviamente, los tres discos de control son de Universal. Luego me iban a firmar a mí como pato machete, ya como solista. Pero cambió por ahí el directivo en ese entonces y perdimos como el contacto. Luego estuve con Resorto un tiempo también en EMI. Y ahorita, a través de la tuna, tenemos una asociación ahí con Warner. Pero, en realidad, todo lo hacemos a través de mi compadre SEA. Y la tuna, que es nuestra casa donde está también Inspector. Está por ahí también Norte. Y, bueno, los Guadalupes, un par de bandas más que estamos ahí involucrados. Oye, ¿recuerdas cuando eras este chamaco, así, la primera fiesta, el primer guiño a ser un rockstar? Así que digas, no mames, güey, ya estoy en este nivel. No sé, puede ser una fiesta. Puede ser una fiesta tuya, una fiesta a la que llegaste. Un lujo que se dieron. Yo creo que a lo mejor, pues, precisamente empezábamos a tocar. ¡Uy, malditos aniquiladores! ¡Pito para ustedes, pentejos de mierda! ¡Chinguen a su madre! ¡Me cagan! ¡Puro peluche calegario! ¡Eso! ¿Sabes que sí me acuerdo? Te digo que empezamos a tocar mucho precisamente en fiestas y en kermeses, como estábamos muy morros. Era la forma que teníamos ahí de darnos a conocer. Y creo que sí, pues, pudo haber sido una de esas fiestas porque me llamaba mucho la atención precisamente poder pensar en que podíamos vivir, que era algo muy raro. En ese entonces no había ninguna banda de Monterrey, bueno, que fuera del género alternativo, por así decirlo, porque ahorita hablábamos de Límite, obviamente ya estaba Bronco, estaba mi compadre Celso Piñera trabajando, obviamente. Toxodet es uno de los ejemplos rockeros que siempre ponemos, porque son de los más longevos en cuanto a entrar a la industria, a hacer cassettes. Nosotros vendíamos cassettes y CDs todavía, y bueno, ahora todavía, pues, como platicamos, ahora ya por medio de los streamings y tal, empezamos a lo mejor ahora a recuperar un poco de lo que se invirtió, porque pues, finalmente ya en las producciones estaba todo invertido y en la promoción de ese entonces. Pero bueno, es la manera también ahí de mantener el catálogo y la que se va regenerando también el tema de la música, porque es eso, ¿no? Creo que son también, pues, ciclos, de alguna manera. ¿Pero qué fue lo que dijiste? No mames, ya soy rockstar. Yo creo que alguna de las primeras fiestas, pues, a lo mejor la primera vez que nos pagaron, yo creo, que ya dices, bueno, si puede ser de aquí, ¿no? ¿No tenías mucho pedo? O sea, tú estabas estudiando, cabrón, supongo que. Sí, no, sí fue un desmadre, porque aparte. ¿Fue por tus papás, o no? Claro, claro. Porque de repente tú dices, no mames, papá, quiero ser este, este, este rockstar. De entrada, a mí me gustaba mucho el tema, por ejemplo, te digo, es de muy morro la música, pero no era algo que pudieras, agarrar como carrera, aunque sí habían licenciaturas ya. Te decía, tus amigos esos drogos. Era, pues, no, güey, ¿cómo vas a vivir de la música, cabrón o no? Finalmente era estudiar algo que tuviera que ver por eso entre mercadotecnia, te digo, que me llamaba un poco la atención publicidad, y yo pensaba que por mercadotecnia, a lo mejor por ahí me podía enfocar. Pero vi los primeros dos años, nada más, derecho, administración, contabilidad, luego me cambié a comunicación pensando en hacer publicidad precisamente. Pero fueron dos años también, y en eso nos llaman para que nos vayamos ese año al DF a trabajar con, yo estaba firmando con mi banda Pasto y con el proyecto de Cabraus, que fue lo que se convirtió en Control Machete. Entonces, tenía por la doble chamba, ¿no? Y de repente fue como, bueno, pues, puede dejar pendiente. Negociamos en un principio que era un año de bajar la escuela para irnos a ver qué sucedió. Negociamos con tus mamás. Con los jefes, sí. Y te dijeron, no mames, ¿cómo vas a dejarlo? O sea, ya pagamos dos semestres, Patricio. Exactamente. Tuve dos años de una y dos años de otra. Exacto. Y en una universidad también, pues, que estaba en ese entonces empezando a crecer mucho, la Universidad de Monterrey, que ahora es una universidad de las más grandes del país. Ajá. Y pusieron un esfuerzo grande que se estaba haciendo, ¿no? Obviamente para que nosotros tuviéramos esa educación. Pero bueno, mis jefes también después terminaron agarrando la onda, que era lo que de alguna manera veníamos destinados a hacer. Y obviamente me apoyaron después y, bueno, hasta la fecha siguen siendo parte ahí. Muy importante de... ¡Que subió el vidrio! ¡Vení, que mete el forro! ¡Aquelo, aquelo! ¡No muerde, no muerde! A ti, pues, si tú eres el que te ves como tatuado, como pandillero, yo no. ¿Y qué pasó cuando el pinche Fermín te dice, eres un pinche hereje y te va a llevar el chamuco? Arrepiente de tus pecados, yo me voy y hay que te lleve el infierno a ti solito, cabrón. Porque déjenme decirles, contexto. Fermín, que era el otro vocalista de control y machete, se hizo pastor cristiano. Mi compadre Fermín. ¿Y tú seguiste en el pecado? Nosotros sí, seguimos todavía. ¿Qué pasó, güey? O sea, yo hablaba de este remolino de cosas que sucedían. Yo no sé si sucedió algo así de que iban a chocar y hubo así una luz que los llamó al destino. Y tú la ignoraste y Fermín dijo, así voy. No, yo creo que, bueno, y platicando con él también, en ese entonces, él encontró una tranquilidad y una paz ahí en la iglesia en la que empezó a frecuentar con la que es ahora su esposa y que es mi comadre. Y que precisamente son de los dos líderes que tiene esta iglesia y ahora se convirtieron en personas muy indispensables para toda su comunidad. O sea, se volvieron cristianos y después se clavaron tanto que se volvieron pastor. Bueno, se volvió pastor cristiano. Exactamente, exactamente. Al que ha dedicado. Bueno, en un principio fue eso, ¿no? ¿En los católicos? Como amigo, a lo mejor, como decíamos ahorita, como socio o como parte de la banda, pues sí fue un shock. Pero como amigo también de repente te dicen, bueno, pues yo encontré tranquilidad acá. Y dice, pues bueno, va, carnal, ¿no? Porque estábamos en ese momento, pues como decíamos, a lo mejor faltos de la misma tranquilidad y estabilidad. Y perdí por la misma comunicación con Toy, ¿no? Porque tuvimos como, pues este como... Una ruptura. Una ruptura, exacto. No, sin querer. Y me invitan a mí a hacer un par de canciones con Resorte para una película. Me voy al DF a trabajar con ellos y en una semana hicimos un disco. Entonces estábamos con la onda de armar un proyecto nuevo. Finalmente no se armó el proyecto nuevo, sino que salió el disco bajo el nombre de Resorte. Y estuve trabajando con Resorte también tres, cuatro años. Pero ya habíamos por ahí sembrado la rola esta con Celso. Y Celso también me invitaba mucho a trabajar con ellos los fines de semana. De repente era, no tienes jale, pues vente con nosotros. Y me iba como si fuera el segundo vocalista de la ronda. Y por eso también tengo con la ronda ya casi 20 años trabajando intermitentemente, ¿no? Ahora se convirtió en la ronda machetera, que es el proyecto que te estaba platicando hace rato, que es con los hermanos de Celso y con los sobrinos. Y obviamente con la raza de mi contrabanda, que es la banda de Pato Machete en vivo. Y tenemos esta nueva posibilidad que todavía, pues como te platicaba hace rato, nos tiene más contentos porque estamos haciendo como un nuevo comienzo ahí con este proyecto. Y estamos muy contentos porque estamos lanzando el primer disco. Vamos a presentarnos en el Lunario del Auditorio el 18 de Agosto para que la raza que nos está viendo por ahí esté pendiente. O sea, con la banda esta de Celso y la tuya juntos. Sí, sí, sí. Ah, qué chinguinche desmadre que se va a armar. Exacto. Y entonces armamos también versiones nuevas. Por ejemplo, tocamos con prendes con una versión en cumbia, ileso. Hay un par ahí de cosas de covers también de otras bandas. Rolas que hacemos viejas que teníamos por ahí guardadas con Celso que no habíamos grabado o que no teníamos desarrolladas. Y estamos haciendo ahí como un compendio de música muy interesante que te va a gustar mucho. Y la raza lo disfrutan mucho, bailan. Y pues estamos contentísimos con la posibilidad. Yo siempre también había querido una banda en ese sentido como los Cadillacs o como Mano Negra, que también son influencias. Y bueno, ahora afortunadamente pues la tengo, ¿no? De alguna manera, pues a lo mejor todo este recorrido que hemos hecho nos ha llevado a tener esta posibilidad hoy en día y estamos muy contentos. ¿Tú qué crees que es lo que siente Diosito cuando te escucha cantar esas madres? Yo creo que... Nunca le había visto. ¿Crees que Jesús estaba en tu corazón y que estaba contento con tus desmadres? Sí, porque la verdad es que tampoco nunca le cantamos al diablo, cabrón. O sea, es a lo que voy, ¿no? Finalmente nunca hemos sido... No, 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 no. Esos tatuajes... Lo mencionamos. Bien, aquí está este Blackout del diablo. No, no, mira. Ah, aquí está el Celso. Te tatuaste a Celso Piña. Claro, güey. En un lado y al otro lado a Valdor. Ah, no. Pensé que era el de los matemáticos de la secundaria. ¿San Charbel? San Charbel. ¿Por qué? O sea, le estás diciendo que Celso es tu... Es tu... Sí. ¿Sancito? Celso yo digo que es el santo de la campana. ¿Y por qué? Eh, porque pues yo digo que lo voy a terminar canonizando un día. Porque es un ángel muy especial para mí, aparte de un maestro, un compadre, pues muy bello que me regaló la vida y el universo. Eh, nos sigue influenciando mucho y seguimos también de alguna manera llevando su mensaje y la tradición que nos dejó para, para muchos lados. ¿No crees que tú eres un ave de mal agüero y por eso murió Lefty y el Celso Piña? Sí. Qué cabrón. Todo aquel que se relaciona contigo termina de pastor cristiano o muerto. No, 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 creo que no. No, 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 creo que no va a... En el caso de mi compadre Celso, pues te digo, de alguna manera también seguimos ahí como con el... eh, la misión que te traía, eh, y pues muy contentos porque de alguna manera sí nos dejó encargados ahí, a todos, entre todos, eh, y tenemos esta nueva posibilidad que como practicamos ahorita, pues es un nuevo comienzo para todos, a pesar que la ronda tiene 40 años de trayectoria ya y Pato Machete también por ahí 30. Güey, a ver, ¿se ha hecho? Yo eso yo nada más lo topé una pinche vez. Neta. Y el güey se portó de huevos. Yo no sé si, mira, te voy a decir qué pasó y yo estaba, ya sabes, con mi cuerpo mortal haciendo algunas pendejadas entre mis horas, hace un chico. Y me prestó su pinche acordeón, yo no sé si era eso, eso muy común, pero me dejó que lo cargara y le hiciera la mamada. O sea, esto es el pinche acordeón épico del pinche Celso Piña, cabrón. Estaba cabrón, el punto es que... Era difícil que le prestara el acordeón a alguien, eh. Es que, a ver, este güey, lo que me han dicho así, diferente banda, es, ese sí era jefe, cabrón. Ese no se andaba con mamadas y todo pinche mundo lo respetaba, desde el güey más fresa hasta el güey más pandillero, hijo de su puta madre. Celso Piña, todo el mundo se cuadraba con él. ¿Por qué, cabrón? Pues porque era un tipazo, finalmente, es una persona que yo creo que todos hemos escuchado. Aquí en Monterrey es lo que platicábamos también. Yo lo, a lo mejor, comparo mucho, como decíamos ahorita, con la guayabita, por ejemplo, de Los Pleiños, que es otro personaje también que acá es muy importante, muy querido, como Lupe de Bronco, ¿no? Precisamente cuando alguien platicabas un poquito de eso, o sea, ¿por qué empezaba el disco control machete con el grito de Lupe? Porque era, para nosotros, es un homenaje, ¿no? Era, a ver, México, quiero escuchar ese grito ranchero. Era la primera vez que Bronco iba a tocar a la capital, a la plaza de todos, cabrón, y la llenaba, güey, para nosotros era un orgullo decir que veníamos del mismo lugar y que teníamos esas influencias, ¿no? Y Celso era una de ellas, era esa gente que, de alguna manera, como te decía ahorita, nos hemos dado cuenta, bueno, nos dimos cuenta toda la vida trabajando con él que tocaba la vida de muchas gentes, pero cuando se nos adelantó todavía lo vimos tres o cuatro veces más porque entonces sí, gente de abajo de las piedras a él nos daba el pésame y nos decía que lo extrañaba mucho y que lo escuchaba y que lo quería y nos sigue pasando hasta la fecha, ¿no? Es un tema bien particular porque es un tema de respeto y de cariño muy natural que él tenía, ¿no? Que él se ganó precisamente en base a ser humilde y a ser raza con todo el mundo, ¿no? ¿Cuál es la clave dentro de todo este también pedo que hemos hablado justamente de las épocas de la música? ¿Cuál es la clave para seguir dando de gritos, güey, sin que claudiques, sin que digas, ya, voy a ensalar chingando, yo me dedico a otra cosa, güey? Yo creo que... No debe ser fácil, claro. No, pero fíjate que estaba viendo una entrevista precisamente de mi compadre Paco Guido ahora hace poquito y mencionaba eso, ¿no? Creo que el, pues la ganancia y la finalidad a lo mejor más clara que podemos tener es seguir haciendo, o sea, el hacer es lo que nos gusta y el poder vivir, como te decía ahorita de esto, es algo que nunca pensamos, ¿no? El poder hacer contenido, el poder, como decíamos ahorita, vivir finalmente a lo mejor de algo que tú traes adentro, una idea, es algo que normalmente no se veía en nuestro país y somos parte de una generación que empezó a hacer eso, a soñar y a aterrizar las ideas, ¿no? A desarrollar los proyectos nuevos, los medios, las bandas, los festivales, ¿no? Finalmente nosotros de alguna manera empezamos también todo eso siendo precisamente comunidad y público en el barrio antiguo, nos presentábamos, íbamos y le pedíamos a mi compadre Fony el café Iguana y íbamos y comprábamos la cheva barata para ponerla a enfriar y venderla a nosotros y vender las camisetas y vender los boletos y subimos a tocar y recoger la tarima y de alguna manera también veníamos a poner aquí en galerías los cassettes en las tiendas de música, dejabas cuatro o cinco y les daba su teléfono y te hablaron la semana que entra y vendíamos otros cinco. De esa generación de nosotros todavía, la banda antes de... De Jonás se llamaba Cuervos de Malta, antes de Plastilina Mosh. Ajá. Inspector, El Gran Silencio, Pasto, todos esos grupos vendieron entre 10 y 15 mil demos en cassette, en las tiendas y en las tocadas, cabrón. Por eso vino después la industria del DF de decir, oye, a ver qué está pasando acá, cabrón, ¿no? Ya ahí somos, ¿no? Claro, claro. Y nos tocó esa fortuna de precisamente Roby Lear y Marcelo Lara estaban empezando Viscos Manicomio y firmaron a La Gusana, firmaron a Estrambóticos, firmaron a Resorte, nos vinieron a firmar nosotros acá, estaba La Flor del Lingo también involucrado en ese deal, Pasto también estaba involucrado en ese deal, ya estaba Zurdo también ahí y, bueno, empezamos a salir poco a poco todos, después Plastilina, después El Gran Silencio, pero ya veníamos trabajando 5 o 10 años atrás en la escena acá y por eso nos conocemos y nos respetamos y nos queremos todos desde entonces. Oye, y eso me llama la atención, eso, el pinche cariño que se tienen durante pinches años. Sí. O sea, eso que hablábamos del Fermín que dice, güey, ahí te vas, ahí te ves, yo quiero más paz, pero lo que yo no entiendo, o sea, lo comprendo por este lado, pero por el otro, ¿por qué han hecho 20 mil reencuentros, güey? O sea, si de repente dice, güey, extraño cantar con el pinche pato y se sube al escenario a cantar contigo, y no es como que sea cosa del diablo y por eso. ¿Por qué no le siguió y cómo volvió contigo? ¿Cómo lo convenciste? Yo sé, bueno, yo de repente lo invito, ¿no? Te digo que tengo muy buena relación con él, entonces de repente voy a presentar en algún lado cuando hay alguna cosa especial ahí lo jalamos. Ahora nos invitó, por ejemplo, Sabino, al Vive Latino, a cantar los dos con él, sí, señor, en algún momento de su show. Y fue una cosa muy chingona para nosotros también, ¿no? Que un rapero, a lo mejor de una generación más joven, por así decirlo, nos dé ese reconocimiento y nos invite. Estuvo poca madre, ¿no? Y bueno, en algún festival previo me invitó él, yo lo invito y como decíamos, siempre se encuentra en algún momento. El tema ha sido como para retomar control o para hacer otra vez el proyecto como tal prioridad. Pero creo que la posibilidad de trabajar juntos y de participar está siempre abierta. De hecho, le mandé hace poquito una versión que estábamos haciendo de una de las rulas de control en cumbia, pero no le gusta la cumbia, yo sé que no le entra por ese lado. O sea, la mandé como quiera pensando en que a lo mejor por ahí podría entrar la posibilidad, pero no, pero tengo pendiente con él. ¿Pero por qué si le entra volver a cantar en el escenario si se fue de ahí? Sí, porque creo que también extraña esa parte de tener el contacto con el público y finalmente es muy buen rapero, la verdad. Sigue obviamente aprovechando mucho la plataforma y sigue haciendo también temas más enfocados en el rollo cristiano y bueno, pues lo trabaja de la manera que lo funciona. ¿Nunca se pelearon con Natal? ¿Así como en esa distancia? No, no. O sea, siempre entendiste que era un pedo muy personal. Sí, digo, a lo mejor me costó más como... ¿Nunca agarraste a putazos nunca? No, fíjate que nunca tuvimos... Yo creo que más bien siempre hubo más complicidad que otra cosa y eso creo que es lo que más extrañaba en algún momento o en un principio, eso fue lo que más nos chocó porque como decíamos, estábamos acostumbrados que teníamos dos o tres años conviviendo 24 horas del día juntos, cabrón. De alguna manera era muy fuerte la onda de estar ahí pegados y sobre todo de trabajar y de escribir juntos, de componer, de estar compartiendo escenario, viajes y tal, eso fue lo que más extrañaba y lo que más sacaba de onda. Pero como tal, un enojo o de... un tema más violento para nada, al contrario, siempre tuvimos muy buena onda y mucho entendimiento dentro de lo que, como hacemos ahorita, pues cada quien piensa o siente en base a la vida del otro, ¿no? Te juntaste con un montón de banda aprovechando este rollo de que existen un chingo de güeyes que les encanta la pincha música aquí y un montón de... además de intención de colaborar, güey, ¿no? O sea, todo el mundo quiere echar desmadre, todo el mundo quiere hacer música, todo el mundo quiere hacer cosas distintas, ¿cierto? Sí, ahora yo creo que también pues es parte de la nueva generación, ¿no? Por así decirlo. Y esta onda de hacer colaboraciones creo que pues abre mucho el panorama, está muy bueno porque ayuda mucho a que el algoritmo también, como decimos ahorita, se abra un poco más y permita que más razas se asome y muestre lo que están haciendo, ¿no? Y como decías, te estás juntando o te has juntado con un chingo de banda así como güeyes que tienen de 30, 40 años a otros que van como comenzando. Claro, con la raza que está empezando, ¿no? Finalmente también hace poquito hicimos con mi compadre de Santa Fe Clan un tema precisamente con la Ronda de Bogotá y con Cuarto Machete. Ese güey es bien ratero, güey. Así no es cierto. No puede ver tantita mota porque te la roba. Ah, bueno. Pero ese no es raterismo ese. Ah, es compadrasgo. Es compadras, exacto. No, güey, hay un chingo de raperos bien cabrones que vino una pinche oleada, güey. Y la morra, ¿no? Desde los pinches ancianos como el Darius, güey. Josh Bolls, pero Darius está yendo con madre, tiroloco que anda con Darius también, por ejemplo, me gusta mucho. Pero el pinche Alemán, Santa Fe, el Tornillo, el todo, estos cabrones, Que era MX, hay muchísima raza. Sí estuvo cabrón eso, ¿no? Sí, totalmente. Que pareciera que el hip-hop y el rap de repente, pum, se tuvo una pausa como el rock, pero el rock todavía no lo ha revivido, güey. El hip-hop y el rap de repente ábranse, putos. De repente llegó y estuvo chingón. Creo que empezó a ramificar, ¿no? También de alguna manera y eso está chingón. O sea, se van abriendo diferentes géneros y digamos, pues subdivisiones del sonido, de las escuelas, de la forma de escribir también, ¿no? Ajá. Eso va cambiando sin duda alguna. Y cómo ves este nuevo rap que se está haciendo, estos nuevos intérpretes que están, pues sigue trascendiendo a nivel internacional y también un poco siguiendo la misma escuela de hacer colectivos y si no colectivos, este, pinches canciones colaborativas cabronas, güey. Claro, totalmente. Sabes que algo que me gusta mucho que creo que hoy en día está sucediendo y eso está muy chingón es que están abriendo sus propios sellos los mismos, pues, partícipes de la escena, ¿no? Es decir, como decíamos ahorita, Ángel, por ejemplo, ahí encontró a Tornillo y lo empezó a apoyar él, ¿no? Y le está invirtiendo. Jera también tiene su propio sello. Lo que hace Alzada, por ejemplo, en Guadalajara se me hace increíble porque este es un colectivo muy grande de muchos raperos que se echan todas las manos y todos abrieron un canal en el que todos se dan vuelo, ¿no? Acabo de sacar también una rola por ahí con mi compadre Turek para que la chequen que también es a todos los raperos nuevos que me gusta mucho. Chato también de Guadalajara. Hay un montón de banda con la que traigo ahí pendiente. ¿Por qué se revivió el rap y el rock no? Yo creo que está todavía como en este proceso pero creo que también va a dar vuelta, ¿no? De alguna manera también está regresando esta tendencia de ver a las bandas otra vez en vivo, ¿no? Creo que por un tiempo se eclipsó el tema del DJ de pronto y nada más como esta parte de... pues más electrónica, ¿no? Que también me gusta mucho y que respeto mucho y que admiro. Y el reggaetón de alguna forma hacía guiños muchas veces al hip hop pero también fue mutando. Si te fijas ahorita el reggaetón casi todos ya es más trap y ya también está pasando trap y está entrando como este tema medio latino mezclado con world y como decíamos va dando todo vuelta, ¿no? De alguna manera también el regional para mí el tema todo este de los corridos tumbados y tal pues es el cierreño de alguna manera reinventado también de otra forma, ¿no? Pero es lo que hacían los rasos desde hace también 20 años, ¿no? Solo que es una nueva generación es una nueva manera de interpretar nuevos temas y entonces se va haciendo... Ya no usan sombrero ahora... Sí, cambió también ese tema, ¿no? Usan mucho. Claro, exacto. Cambia un poco todo, ¿no? Pero bueno, sigue también muy vigente el tema por ejemplo de pesado, ¿no? Aquí hay un... uno anda con los zones por ejemplo también por la onda que estamos también muy pegados para con Tamaulipas y por ende para con la sierra se oye mucho el son huasteco pero como con fara. Lunario del Auditorio Nacional. Sí, Lunario del Auditorio Nacional 18 con la ronda machetera es la presentación del disco nuestro primer disco y acá el 30 en un foro también muy reconocido aquí en la ciudad de Monterrey para que la raza nos acompañe que son las presentaciones la presentación oficial ya del primer disco de la ronda machetera. ¿Dónde va a estar anunciado todo ese pedo? Porque supongo que vas a tener colaboraciones. Sí, chequen por ahí en las redes hay un par de sorpresas ahí pendientes pero bueno muy buenos amigos se han estado acercando está muy chingón porque te comentaba que de alguna manera han recibido muy bien el proyecto tiene menos de un año en forma el colectivo ahora grupo la ronda machetera y tenemos todo el año trabajando precisamente en toda la república ya estamos trabajando por ahí también en Estados Unidos buscan por ahí en redes sociales para que estén pendientes obviamente como Pato Machete me siguen encontrando por ahí y en Ronda Machetera que también estamos en todas las plataformas y en todas las redes sociales ¿tú también produces? Sí, produzco pues he ido aprendiendo ahí con el tiempo en base a muy buenos amigos productores con los que me ¿y compones o no? Sí, también ¿y no te dicen así? Oye, güey yo quiero pegar en el TikTok sácame 7 segundos para hacer el 30 sí, pero pues es que eso yo no le sé eso es a lo que voy si me hablas de hacer una canción chida un coro una estructura eso pues sí yo lo que no sé hacer son jingles a lo mejor o no sé cómo qué pega y qué no pega no, no, no ¿por qué no haces? bien, bien exacto Pato Machete oye ¿a dónde te vamos a dejar? fue un pinche honor güey para ti estar aquí no te quito más mi tiempo yo sé que tengo un chingo de cosas que hacer exacto no, hombre te vamos a dejar bien encargado aquí mira, no mames aquí se ve que gastas a lo pendejo aquí sí, güey aquí un cafecito te va a salir caro no, por eso me lo traigo ahí en una furita nos desvamos con el grito de agarra ¡PELUCHE EN EL ESTUCHE! a huevo